La parte que te fuiste, llorando de mi lado, mordiéndome los labios que de por no llamarte, pero más fuerte que el orgullo fue el cariño, porque sufriendo te grité de volver mi amor. No sabes cuánto sufro, cariño, de mi vida, no sabes cuánto, cuánto te trae el corazón. Mi monza, lo quiero que por mí lloren tus ojos, me asomen tus anocos poniéndote celosa. Mi monza, te busca que a tu lado esté rendido, diciéndote al oído, te adoro mi preciosa, pero tus heros, corazón, siempre te invitan, terrible es lo que te manda en silencio. Mi monza, no quiero que por mí lloren tus ojos, no quiero tus anocos, vuelve, vuelve mi amor. Mi monza, no quiero que por mí lloren tus ojos, me asomen tus anocos poniéndote celosa. Mi monza, te gusta que a tu lado esté rendido, diciéndote al oído, te adoro mi preciosa, pero tus heros, corazón, siempre te inquietan, terrible es lo que te manda en silencio. Mi monza, no quiero que por mí lloren tus ojos, no quiero tus anocos, vuelve, vuelve mi amor. Mi monza, no quiero que por mí lloren tus ojos, vuelve, vuelve mi monza, vuelve, vuelve mi amor.